Yo soy victoriano Trotamundo Vasco Llegué a Mozambique Buscando una flor Al caer la tarde Detuve el camino Con chapela vasca Y con mi acordeón En la misma puerta De aquella hostería Una viajecita Me identificó Los siete puñales De Santa María Ustedes de España Lo mismo que yo En tus ojos claros De almendro florido Veo las cibeles Manantial de amor Y en tu risa alegre Lo calgará día La gente que corre En la plaza mayor Y yo victoriano Trotamundo Vasco Sorbilla una copa De añejo querés Un llanto cuajado De melancolía Surcó la mejilla De aquella mujer Cuéntame de España Mútil aguerrido Que es de tu Bilbao Que es de mi Madrid Yo vine a esta tierra Hace ya Tantos años Me empujó a esta suerte La guerra civil Dime si aún alumbran Los viejos faroles En la caba baja Del Madrid de ayer Todavía fluyen Las aguas humildes En el Manzanares Que me vio nacer Si algún día vuelves Por esos caminos Un favor del alma Te quiero pedir Tráeme un puñado De esa santa tierra Que quiero besarla Para bien morir Y quiero decirles amigos Que al volver a España Allá en Plaza España Donde el rocinante Clava su casco Allí tomé un puñado De tierra Para llevarlo A la viejita De Mozambique Yo soy victoriano Trotamundo vasco Volví a Mozambique Buscando una flor Al caer la noche Detuve el camino Con chapela vasca Y con mi acordeón Lo que contemplaron Mis ojos absortos No caben los versos Ni en una canción Y así apostrada Gravemente enferma La viejita La viejita al punto Me reconoció Sin decirme entonces Ni media palabra Bajo la luz tenue De un viejo quinque Tomo aquel puñado De tierra española Que mientras pesaba Que mientras pesaba Musito a la vez Gracias 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 joven vasco Que Dios Te bendiga Ahora me muero Dichosa y en paz Porque comulgado Con la tierra mía Pensando en mi pueblo Y en su libertad Y en su libertad Y quiero decirles amigos Que yo me alejé llorando Con mi chapela vasca Y mi acordeón peregrino Y un solo pensamiento Taladró mis sentidos Que tan importante Es aquel que muere Con un fusil Defendiendo la libertad De su tierra Como el que muere En el exilio Soñando volver a ella ¡Gracias!